Es Rhyano 566 Aquí con el hombo JC Ya sé la toma en mis palmas Vaí con el cincinco Madreufuaca Siren everyday, get your feroj hombo You heard me? Ye 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 I am running for this chota, chota Mira lo que se me nota, nota Se ve smoking a ma' moto, mota Buenas varas, muy buen coca, coca Aquí no juega el amorosa Aquí mi gente peligrosa Aquí mis manos se reportan Y con las tapas de la chompa Póngase vegas y se topan conmigo Dios a su río, canto lo que vivo Haciendo mi tranza, bateándose un balón anoche Como el coyote, ahí en el mote Bien armado y bien preparado Así me la rifo, tú a las pericas Yo vendo perico, escama, está limpio Yo nunca lo piso, we, jale macizo Cases que me pasan de repente Yo sé que me persigue la muerte Y por eso cargo mi cuerte Pa' la neta no creo yo en suerte Enojado, pudo, mira como el diablo Ten cuidado, enemigo, los asalto Ahora yo me paso para malo Tu noticia va a ser el primer impacto Ya me acostumbré, como vivo no me quejo Me miro en el espejo, estoy vivo, no soy muestro No soy cualquier pendejo, yo tengo mi desperto Mi nombre es de la calle porque nacido de guero A mi no me los piques, no me veas con tu cuento La ruca me llama, la tengo guadita Se me la pelan, por eso se aguitan Baje de su huila, ya no tiene pila Siendo mis pacas, yo nunca dormía Sigo taloneando hasta el otro día Saludos pa' el bayuco, aquí en el bayuco No transa, no basa, se siente la movida Saludos pa' el sapo, todos los días Saludos pa' mi mamá, re de rancho, la docilla Se me laqueo porque soy el mero meo Yo no tengo miedo, si me muero me los llevo Yo soy como el diablo, yo los mando pa'l infierno Yo los tío la vivo, este jale sigue cierto Yo soy como un nube, sin cuidado, yo los quemo Pásame el mic, deje escupo mi veneno